No, hija de... ¿Pero qué coño hacéis? ¡Hijo de puta! ¡Cabrón! Vale, vamos a ir con estas ruinas con Sonya Super, ¿vale? Por el simple hecho de que invocar a Eri, bueno, da un escudo de más a la hora de tirar cualquier aura, además. Ya sea la Q, la W o la E. Por lo que nos beneficia bastante. Además de que si queremos jugar muy agresivo, se puede ir con Cometa Arcano. Pero solo sirve con la Q. En cambio, invocar a Eri sirve tanto para hacer daño como para ayudar. Así que, es perfecta esta runa. Recuperar mana con banda de mana. Transcendencia por el tema del CD. Piro láser para hacer más daño a la hora de tirar Qs. Claridad mental. Los asesinatos y existencias restan un 20% de tu mana. Perfecto. Necesitamos restar una mana. Y es derribado porque todo campeón va a tener más vida que nosotros. Así que nos beneficia bastante. Luego ya forzatable, forzatable y armadura. Porque es lo que se suele pillar, ¿vale? Como no me sé el equipo enemigo, a lo mejor, yo que sé. Son 4 APs y me renta más pillarme resistencia mágica. Pero como no sé quién me va a tocar, pues voy con armadura y ya está. Vamos a ir con flash y prender y vamos a ver qué tal. Es arte guapo, ¿qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con Sona Support. Vamos a ver qué tal, chicos. Espero no cagarla, ¿vale? Hace muchísimo que no juego con Sona. Estamos aquí con la skin de DJ. Estamos jugando en New West, ¿vale? Me podéis agregar, si queréis. Y pues nada, vamos a ver qué tal se nos da la partida. Ojo, gente, hace bastante que no juego con Sona, ¿vale? Y últimamente estoy jugando en LAN y con LAN tenía algo de lag y tal. Aquí no tengo nada de lag y es un poco raro, la verdad, jugar sin lag. Ya me acostumbro demasiado a jugar con algo de lag, pero bueno. Estoy jugando con sus. Por cierto, en bot no se ha tocado una Morgana y una Miss Fortune, ¿ok? Me gustaría hacer un cómo jugar con Sona, ¿vale? Eso sí, evidentemente, a ver. Alguna cagada tendré y demás, pero bueno. Todo el mundo comete errores, evidentemente. Joder, qué traje le han puesto a la skin de Sona, ¿no? Es que macho. Un poco más y yo no sé cómo aguanta la presión del traje. Bueno, a ver, vamos a... Ahora digamos que las habilidades de Sona, por el último cambio que le hicieron, gastan más mana, pero a la hora de usar el aura, una habilidad, y dar el aura a un aliado, se supone que regeneras algo de mana. Así que probemos a ver qué tal. Quería probar a Sona, sinceramente. Bueno, vamos a intentar... Uy, cuidado ahí, Varus, te estás comiendo muchas hostias. Intentad no usar la Q para robar minions, ¿vale? Otra cosa es intentar dar siempre básicos al campeón enemigo. Evidentemente, Sona es un campeón que no aguanta una mierda, así que tened cuidado al hacerlo. Tiene mucho alcance la Q, pero bueno, más o menos. Hay veces... Uy, hostia, ahí me he comido la... La hostia de Miss Fortune. Quizá tengamos que jugar un poquito más defensivo, ¿eh? Quizá sí. ¿Ves? Ahí, por ejemplo, sabía que llegaba. Vale, no pasa nada. Vale, ya todo lo W. Tengo que tener un poquito de cuidado, ¿vale? Sobre todo con Miss Fortune, con el tema del rebote de su Q. Quizá juega un poquito más defensivo, ¿eh? Uy, ahí Varus, hostias, ¿eh? Se ha motivado un poquito bastante. Va a intentar mantener un poquito... Nos mantenemos un poquito a raya. Vale, intentar dar el basicazo de la pasiva, ¿vale? Cada X habilidades, pues... Terminas lanzando un básico... Que hace bastante daño y tiene, digamos, que... Distintos efectos, ¿vale? Si la última habilidad que has tirado es la Q, pues tu básico hace más daño. Si es la W, pues le baja la armadura y la resistencia mágica, ¿no? Si es con la E, pues le bajas la velocidad de movimiento. Eso, ten cuidado, Varus, porque no sé si está Morgan ahí. Vas a guardar esta zona. Por eso, Lissin, Lissin os puedo venir por detrás perfectamente. Yo al nivel 3 me salía a jugar la Q. Me subía... No sé ni hablar. Me subía la Q, ¿vale? Pero, hostia, Lissin, ¿ves? Te lo he dicho. Lo más seguro es que no gankeas en braves. Ahora que no tiene la Q, Lissin, vamos al menos a darle unos cuantos básicos. Varus, no te flipes tampoco. Era más que nada por el tema de ganar oro por el tributo, ¿vale? Varus, tranquilo. Se le va la pinza a nuestro Varus, ¿eh? Y intenta siempre dar al campeón enemigo, al menos con una Q, si tienes el tributo, ¿vale? No, ese minion, tío. Miren a qué le he dado yo, si no lo habría perdido. El minion. Dale a este. Ahí está. Pues lo he dicho, ¿vale? Digamos que con la W curamos al objetivo y le ponemos un escudito, ¿vale? Evidentemente este es todo el alcance, pero el aura del escudo de la W, pues es menor. Evidentemente, es que si no, imagínate un escudo así de grande, ¿no? Vas a curarlo un poquito. Con Sona en la putada, ¿vale? Tienes que jugar un poquito. A ver, puedes jugar agresivo, pero hay que tener cuidado. Porque a Sona, no sé si lo vistís hace un rato, pero me pillaron por un momento y me abrieron el culo en cero coma. Por eso mismo lo mejor es jugar un poquito defensivo con ella y a la vez agresivo, como acabo de hacer ahora, ¿vale? En momentos así, los que no vean Morgana y tal, aprovecho, pum, le doy una buena hostia y ala, pa' casa. Tenemos que estar atentos a la pasiva, ¿vale? Van a vaquear. Me gustaría joderles el back. ¿Ves? Vale, le jodió el back a Miss Fortune, perfecto. Eso la debe hacer perder bastante tiempo. Vale, otra vez. Se lo he vuelto a joder. No, no, Varus. Te sigo de farmeando. Sí, lo que tiene que hacer Varus aquí es pushear. Ese minion me lo quedo porque no llegaba Varus. Vale, ahí le jodió el back. Que es lo bueno, que si le jodías el back, evidentemente tarda más en llegar a la línea. Y si nosotros pusheamos toda esta blada, la van a perder porque Miss Fortune no tiene TP. Vas a seguir pusheando. Varus es que tendría que haberse quedado pusheando conmigo. En plan, bueno, yo tenía que haber jodido a Miss Fortune para que no pushease y Varus tenía que haber pusheado a la bestia. Cosa que no ha hecho, pero bueno, no pasa nada. Ya sabéis, a las tres habilidades consigo el basicazo fuerte, ¿vale? Vale, a ver si está bien. No, no, ya, vámonos, vámonos. Vale, al menos Miss Fortune y Morgan han perdido un minion, han perdido dos y creo que tres. Y es prácticamente que a lo mejor hasta pierden el gordo. Bastante worth, sería. Vale, me voy a pillar esto y las botitas, ¿vale? Yo me suelo pillar, depende. Si tengo mucho oro, me suelo pillar en las botas casi de primera, la de movilidad, porque a mí es mucho más fácil llegar al enemigo y darle la Q sin que me golpeen a mí. Porque con tanta velocidad de movimiento y eso. O si no, si quiero jugar un poco más agresivo, pues me pido directamente el codice o el calidad de armonía. Digamos que esto es para resistencia magica y regenerar mana y eso, y esto es más para hacer daño. Así que eso ya depende de cómo vayáis a la partida. Como no tenéis mucho oro, pues mira, un toma amplificador y ya que tenía ahí 400 de oro y tal, pues unas botitas. Vale, se han hecho el Drake. Mierda. Nuestro jungla no está atento. Si veis jungla intentad siempre estar atentos al Drake, ¿vale? Los de bot también tienen que estar atentos, pero además está ahí pusados casi de continuo. El minion. El minion, el minion. Ahí le tenía que haber dado a Varus porque esos minions los ha perdido bajo torre. Tenéis que saber también cuándo darle al minion bajo torre, ¿vale? Para que vuestro ADC no pierda los minions, lo único que... Para empezar es complicado hacerlo, ¿vale? No siempre sale bien. Y si Varus no está atento o no está pendiente de tus básicos, entonces es que ni de coña. Como lo habéis visto antes, es que no. Vale, ponemos ahí a Laura. Y ahora aprovechamos un... Va, ahí está. ¡Hostia puta! Ponemos a Laura de la E para correr más. No me esperaba a Lee Sin, ¿eh? ¡Hostia puta! El gordo no lo pierdas, no lo pierdas. Ahí está. Esta es información que siempre viene bien, ¿vale? Siempre que veis al jungla enemigo, decís dónde está. Pero es información que le viene bien a todo el equipo y sobre todo a nuestra jungla también. Por si le quiere hacer counter jungle en top, por ejemplo. Como Lee Sin ahora estaba en bot, pues a lo mejor puede ir a top y joderle un poquito. Mira, a ver que Morgana no está. ¿Ves? Le hacemos un poco de daño. Oh, me dio. Oh, Lee Sin otra vez, tío. Joder, no me esperaba Lee Sin, tío. Sorry. Fallo mío. Sinceramente no me esperaba Lee Sin. Tenía yo el flash y el prender y todo. Pues sí le di a Lee Sin en bot. Putada. No me lo esperaba. Bueno, no pasa nada, chicos. Un arro lo tiene cualquiera. A ver, vamos a pillarnos esto. Un ping me molaría pillármelo, pero bueno. Prefiero pillarme incluso lo de resistencia. Vale, creo que se hace una Morgana. No. Vale, no tiene el heal. Miss Fortune. Siempre que gasten algo lo ponéis en el chat, ¿vale? Vale, buena pante. Vamos a poner un chop. Pues lo que os decía, ¿vale, chicos? ¿Ves? Como veis aquí, cada básico, digamos, que tiene un efecto diferente dependiendo de la última habilidad que hayas tirado. Como os dije antes, la que más se suele tirar es la Q porque es la habilidad para hacer daño. Vale, ya tengo la ulti. La ulti, ya sabéis. Tiene este área y stun a todos los que dé. Ni más ni menos. Varus se tendría que quedar a farmearse esta línea. Le voy a ayudar a pulsar un poco sin robarle minions. A ver si puedo. Vale, falla uno. Bueno, está bien. Si ahora... Esto es un poco arriesgado, ¿vale? Pero a mí me gusta bastante guardear cuando vi support esta zona. Vale, Morgana venía hacia aquí. Hay que tener cuidado. Volvamos. Me pongo a esta pared por si están por aquí o algo. Vale, no, no, me pilla. Perfecto. Me gusta mucho ese guard. Sinceramente, sobre todo, me gusta más este. Ponerlo aquí. Pero bueno. Cuando estamos en fase de líneas tampoco me gusta adentrarme. ¿Ves? Por esto mismo. Porque ahora veo a Lee Sin y sé dónde está. Lee Sin Bot otra vez. ¿Cómo no? Pesado, tío. Así se compra amigo, loco. Está un poco aplasta, ¿eh? Este Lee Sin. La puta es que Varus no sé si va a perder algún minion. Lo que podemos hacer siempre es hacer esto, ¿vale? Nos quedamos aquí. Y así hacemos que los minions nuestros no lleguen a nuestra torre, ¿vale? Vamos, los minions enemigos. Así Varus pierde menos minions. La puta de qué es que controla una Morgana y una Miss Fortune, pues... Siendo zona que no aguanto una mierda, pues tampoco puedo hacer eso mucho rato. Pero bueno. Gracias a eso, sus minions se han quedado ahí. Y ves, ahora mismo, vale. Nuestra torre le está dando a uno, pero... La putada es el escudo de Morgana, ¿vale? El escudo que pone Morgana, digamos que... Le hace invulnerable a todo tipo de CC y stun al campeón al que se lo pone durante X tiempo, ¿vale? Así que si yo tiro mi ulti y tiene el escudito Morgana, no le stuneo. Esa es la putada. Por eso me jode. Ahí le iba a stunear, por ejemplo. La podría haber stuneado, pero tenía el escudito Morgana, así que no. ¡Hostia! ¡Oh! Fallo mío. Ahora, en cuanto tenga la Q, se la tiro doble y ya está. Vale, yo creo que Varus puede matar a... ¿No? ¡Oh, le dio! ¡Shit! Bueno, no pasa nada. Por eso acaso le he puesto la E, digo... Si le da con la Q, consigo la assist. Ya sé, dije, el simple hecho de meterle un aura a un aliado, un escudito o una cura o lo que sea... Yo diría a Dyrnos, ¿eh, tío? Yo diría... Vete, vete. Vete. Si se ha quedado Morgana es porque está Lee Sin. Vete, vete. Vamos a dejar aquí un ward antes de Dyrnos. Es que no sé si... ¿Ves? Es que se queda. Lo sabía. Menos mal que no me ha ido así, ¿no? Hay que tener cuidado porque es que no tengo wards y el Drake está... Van a intentar rankear bot, matarnos y hacernos el Drake. O al revés. Ahora sí que vámonos. Es que no tengo el ward, tío. Sí, no podría ningún ward, pero no lo tengo. Ese... Ese... Ese dragón tiene que ser nuestro, ¿eh? Que es el dragón... Que es el infernal y hostias. Es importante. Ya salió de la E. Masimizamos la velocidad de movimiento, ¿vale? Tanto de nosotros como de todos los que estén dentro del circulito este. Si estás en New West. Sí. Estoy jugando en New West, ¿eh? Me apetecía. Lleva demasiado tiempo jugando en LAN. Gracias a todos los que me estéis viendo en el directo, ¿vale? Un saludo a todos, chicos. Siento si no estoy leñando mucho el chat del directo, pero bueno, estamos aquí. Medio un gameplay. Guardia Varus. Vale. No tengo... Bah, se lo han hecho otra vez, tío. Joder, tío. El eco... No podemos perder tantos drakes, tío. Yo os aconsejo que a la hora de romper un ward de Activist Live, ¿vale? Porque a la hora de correr más parece una tontería, pero ayuda bastante, ¿vale? Ese y ese. Vamos a pusear. He visto Morgana que está en mid. Se están peleando ahí por el blue. Por la zona del blue. Vamos a pusear. Así ganamos bastante ventaja. Yo gato en el flash y hacía un flash último o algo, tú. Vale, ya está. Yo sé algo que hago mucho con... Hostia. Joder, no me esperaba. No me esperaba el panteón, tú. Qué hostia le ha dado. Madre. Le ha bajado toda la vida. Vale, buena esa. Good job, guys. ¿Ves? A la hora de la W. Vamos a intentar dársela a todos. Lo bueno es que cura a dos aliados cercanos. Si yo tiro la W ahora, curaría a Echo y a Varus. Bueno, solo a Echo. ¿Solo cura una? Vale, aquí está Lissín. Vamos a darle a Yu. En cuanto a hostias. Tengo la ulti, eh. ¿Puedo ir a full? Pero, Varus. ¿Varus? ¡Varus! ¡Cago en la puta! ¡Ah, qué putada, tío! Creí que estaba detrás en plan cargando la Q o algo. Digo, ahora viene. Una mierda. Joder, tío. Era aquí la aseguradísima, tío. Sí, con mi ulti. Era aquí la asegurada, pero bueno. No pasa nada. Vale, han rompido la torre al menos. Está bien, ahora sí, vámonos. Vamos a poner un guard. Vale, lo bueno es que hemos roto la torre. Así que digamos que la fase de línea es como que ha terminado. Podríamos irnos a top. Pero bueno, cuando se termina la fase de línea, se os aconsejo que os pilléis lente del oráculo, ¿vale? Siempre y cuando vayáis support. Da igual con qué support, ¿eh? Pues si tres, alistar, da igual, ¿vale? Pero pillados lente del oráculo porque eliminar wards está muy roto. Es la primera vez que veo la skin esta del Trindal. Nunca la había visto, la nueva. La esta, la roja. No, no está mal. Luego la mío, luego más detalladamente. Voy para allá a ver si... Wow, evidentemente, como no, tiene un guard aquí. ¡La! A poco de la w. A un segundito de la w. Bueno, no pasa nada. Ahí me he adentrado demasiado. Como he visto a Miss Fortune ahí, digo... La putada es eso, que me he encontrado tanto a Lee Sin como a Morgan ahí, pegaos. Pero bueno, no pasa nada. Intentad no hacer eso que he hecho yo de adentrarme tanto si las dos líneas están pujeadas, ¿vale? Si ellos tienen las dos líneas pujeadas, es un poco más complicado y más con zona que no aguanto a la mierda. Porque de ahora me pillo con la alistar, por ejemplo, me la sudaba vastísimo. Entre la cuila w, podría haber jodido. Pero siendo zona, no aguanta mucho que lleguemos. Un saludo, Paulo. Un saludo, me hagan un saludo, Giusel. O hay Varus, tío. Siendo un Zed. Se puede ir hacia allí, hacia la otra. Hacia la otra sombra, vale. Creo que ya no, porque la uso antes, pero... Como un solo ulti. Vamos a intentar no puse a la línea, porque si no le jodemos farmeo a Varus. Así que voy a intentar aguantar aquí la línea para que sus minions no lleguen a nuestra torre. Eso sí, la hitar si podéis. Por ejemplo, este minion. Mejor que me lo quede yo, a que no se lo quede nadie, ¿no? Y ese tamaño, esos también. Pues aquí el pink. Bueno, no voy a poner ningún pink aquí, me lo voy a guardar mejor. Lo que voy a hacer es guardar esta zona. Vale, no tienen wards. Varus tendría que subir ya. Vale, TP aquí. Han tirado TP. Vale, Zed. Pues cuidadito de un Zed, que... Me habría gustado quedarme en nuestro gordo, pero... Teniendo un Zed... Yo no sé por qué estoy solo en línea, tío. Vale, vale. Menos mal, Ligos, loco. Cuidadito con el Zed. Ahora sí que voy a poner el pink, porque no me fío. Y menos de leasing. Vale, leasing está en top. Ah, en serio. Joder, que pick fail, tío. Vale, ahí salió bien el flash, pero joder, que pick fail de ulti, por favor. Se me ve un poco raro el puto Zed con la sombra. Se quedó justo a mi izquierda, pegadito. Vamos a pulsar la línea. Vale, va, aquí. Vale, el Drake está up, eh. Tenemos que ir a guardarlo. No, por ahí no, por ahí no. Si entro por aquí, me pueden encontrar. Y como me pillen, me revientan. No tengo ulti, así que... Vale, está bien. Tengo el lente del oráculo en breve. Es un momentito. Vale, ya está. Vamos a usar esto. Se van a hacer el Drake otra vez, eh. Como no... ¿Ves? Aquí está el lisión. Vale, le doy la E también. Ahí he ralentizado, vale. Al final me lo he quedado. ¿Habéis visto que el último básico que he dado ha sido moradito? Ha sido porque la última habilidad que tiré fue la E y aproveché el básico de la pasiva para ralentizar, vale. Si es con la E, ralentiza. Si es con la W, le hace más débil. Y si es con la Q, pues hace más daño el básico, sin más. Aquí sí que es verdad que como pillamos a alguien... Esto es bastante arriesgado, eh. Ha sido una morgana. Eso sí, vale. Otra cosa que no os dije, le podéis joder... Uh. Vale, así está. Uh, 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 cuidado. El escudo de morgana se lo podéis joder siempre y cuando le hagáis mucho daño AP, vale. Porque aguanta X daño AP. Si le metís mucho AP, se lo quitáis en 0,000 el escudito. Vale, me voy a ir a pasar un momento que tengo bastante pasta. Me gustaría pillarme el... El ítem este. Vale, perfecto. Este ítem me encanta con... Lo único que aún no lo tengo, el incensario ardiente. Es la hostia, eh. Pues como doy augura a todos, con una simple W ya tienen toda velocidad de ataque. Y pfff, mola que flipas, tío. Ahí tenía el básico acumulado. Esto, chicos... Alguien tiene que ir a mid, vale. Está yendo eco. Ahí está Lee Sin. Al menos nos hicimos un Drake. Bueno, dentro lo que cabe. No, ya están ahí echándose mierda la gente. Como no, como de costumbre. La gente flameándose. Uf, qué raro en el LOL, eh. Eso. Es muy raro, tío. Vale, Lee Sin está por allí. Un momentito. Un momentito. Ahí está, vale. No tiene la sombra. Le damos un poquito la velocidad de la E. Eh. Va, hizo flash, hija de... Me ha hecho justo, tiro a la este y hace flash. Putada. Vale, le doy velocidad de movimiento. A ver si pilla a alguien. No. No pilla a nadie. Vale, así está bien. Así está bien, chicos. No hay que ser que luego la caremos. Hostia, se me ha minimizado el LOL, tú. What? Se me ha minimizado. Vale, así está bien. Tendremos que pulsar un poquito más la línea. Uy, que esto le he dado. Ah, pensad también que la Q, digamos, que maximiza el básico, ¿vale? Le potencia el básico de nuestra E.C., ¿vale? Aquí ves, prioriza a los campeones y cambia su modificación de energía acorde a el staccato. Staccato es lo de inflinge más daño, ¿vale? El básico. Los campeones aliados que entran en el aura consiguen 30-27 de daño mágico adicional de su siguiente básico. Vale. Ni más ni menos, vamos. Le hace que tenga el básico más fuerte y ya está. Pero solo uno, no varios. Vale, aquí tengo un ping. No, hija de... ¿Pero qué coño hacéis? ¡Hijo de puta! ¡Cabral! Tío, pero... ¿Qué troleada me acaba de hacer? Su puta con la frutita, tío. ¿Qué cojones? A ver, ha salido Word al final, pero tío... Cuidado, loco. A mí me he movido raro, digo, por si está... Hostia, trinda. Le quito bastante. Pero es trinda y tiene la ulti. Pero si vuelve, le puedo tirar la ulti yo y ganar bastante tiempo. Vale. Ahí está. Tú, qué troleada me acaba de hacer el eco, loco, con la frutita. Hostia. La puta es que nuestra vez está solo. Vale, vale, ha podido. Contra vez, vale, buena. Vale, vamos a pulsar esto un poco. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Vamos! Aprovechamos ahora. Vale. Ahí está. Lo que he hecho ha sido rápidamente el flash y la ulti, ¿vale? Para que Morgana no le pusiera el escudo, ¿vale? Para que no se lo esperase. ¡Uy! Casi me como... Ahí la E. Ahí. Ahí está. Ahí la cago a Olissin. La cago bastante. Podéis usar varias auras a la vez, ¿vale? Podéis poner incluso las tres casi a la vez, ¿vale? Yo en momentos así, lo mejor es tirar la cupa para hacer daño, la AW, para curar a la par. Incluso la E para dar velocidad. Aunque yo me suelo guardar la E, ¿vale? Porque es cuando el enemigo hace flash o algo por el estilo, entonces tiro la E y corremos todos un poquito más. Intentad siempre tirar la lente del oráculo, ¿vale? Para romper wards. Y cuando lo tiréis, aprovecharla antes de que se agote y os recorrís así un poquito el mapa, como estoy haciendo yo ahora. Vale, perfecto. Cuando viene en panteón conmigo, yo creo que podemos contrasear de eso. Si dices, me deleteo. Tengo que tener yo mucho cuidado. Debe estar por ahí. Porque si me salta con las hombres, pues en vez de a mí he ido a por Varus. Ahí le doy ahora el escudito a Varus y ya está. Worth it. A intentar con Sona tener mucho cuidado a la hora de dar básicos y tirar habilidades. Porque yo muchísimas veces he robado kills por culpa de Sona, ¿vale? Sobre todo en early game. Tengo mucho cuidado. Parece que no, pero tiene bastante daño la maldita Sona. Vale, no, es ulti Varus. Bueno, como dije antes, un error lo tiene cualquiera. Vale, aquí hay un ward, pero me estoy jugando. Me tendría que ayudar a romperlo. Con dos cojones, que no se diga. Uh, ves. Me tendría que haber estado ayudando a romperlo el pink, pero bueno. Si veis con Super como Sona, no hagáis lo que acabo de hacer, ¿vale? De haceros el pink vosotros solos si no hay nadie a vuestro alrededor. Porque en el minimapa no había nadie. Y el gollisín está por la zona. Como me pillan, me revienta. Pero bueno, con dos cojones, que no se diga. Sin miedo a la muerte, chicos. Vamos a esperar para pillar un pink. Siempre que podáis, pillados un pink, ¿vale? Da igual en qué rol juguéis, qué línea, con qué campeón. Eso da igual, ¿vale? Bueno, como os dije antes, ves. Los campeones aliados que entren en el aura, pues obtienen un escudo. Y aquí, pues, velocidad de movimiento durante 3 segundos. Son siempre 3 segundos, ¿no? Sí, tanto la E como los W, sí, son siempre de 3 segundos. Bueno, los W, sí, ¿no? Ah, en los cintes son 1,5 segundos, ¿sabes? El escudo W dura un poco menos. Pero que está bastante roto. Vale, ves, aquí hay un guarda. Y aquí me ha vuelto a pillar el isin, pero me escapo. No creo que me salta más. Si me salta, le pillo con la ulti. Vale, bueno ahí. No está mal, porque Nasus lleva 109 farm. Bueno, está bien. Las ha pasado putas en línea, yo creo, pero más o menos. Vamos para allá. Yo voy con Panteón, que hacemos buen combo. Panteón y yo. Lo bueno que suena, os dais cuenta que ahora estoy teniendo habilidades de continuo. Y mirad mi mana, es la hostia, tío. Es la hostia. Y además, con el último cambio que le hicieron, quieras que no. Si das aura a alguien, se entongo. A ver si se lanza por mí. A ver si nos intenta hacer un insecto o algo. No, no hay huevos. No se ha tirado ahí. Ni de coña, vamos. Si no, yo creo que le abrimos el culo a mano poder. Me gustaría. Hostia, que se la tuvo el eco. Ah, tiene la ulti eco, pero. Ahí no puede hacer mucho, ¿vale? Tiro una W para curar y ya de paso conseguir un assist. Vale, buena, buena. Bueno, el eco ahí. No, eco no, 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 no. Tiro la E, pero yo me tengo que ir. Tampoco me puedo quedar mucho más. Una W, vamos por acá. Vamos a usar la frutita para que no la usen ellos. Vale, aquí tiene esto guardado, así que cuidado. Vámonos. Ves, por eso el oráculo está bastante bien. Esos momentos Panteona ahí ha esperado a ver si pillaba a alguien. Pero, ¿qué pasa? Que estaba guardado. Llegamos a hacerlo y nos revientan. Por eso es tan importante el tema del oráculo. Tenemos un pink. Vamos a usarlo aquí. Es buen sitio, buen lugar. No voy a gastar la ulti con Morgana. Me voy a guardar la ulti. Para momentos así. ¿Ves? Perfecto. Vale. Muy buena ulti. Está guay. Vale, ahora vamos a seguir pusheando la línea. Panteón, pusheo. Pante. Vale. Good job. Ya están aquí flameándose todo el mundo. Me encanta. Puto lol, tío. Es lo que tiene. Es lo que hay. Si no hay flam... Si no hay un poquito de flame aquí, un poquito de flameo, no es el League of Legends, tío. Es así. Mirando el minimapa no veo a nadie del otro equipo. No tengo wards. De tener wards guardearía a zonas como esta, pero no tengo así que... Vale, aquí activamos lo W. ¿Por qué? Porque tengo el ítem que os dije antes de velocidad de movimiento, ¿vale? Si yo doy aura a todos mis aliados, a todos les doy velocidad de movimiento. Cosa que está rotísima. Ah, parece que no, pero aumenta bastante. Era... Cuando se desculpó en esos escudos, pues la W. Sobre campeones aliados, ambos obtenéis 10-30% de velocidad de ataque. Y vuestros ataques infligen más daño mágico. Encima ya no es solo velocidad de ataque, sino que encima infligen más daño también. Cosas se me había olvidado. Está rotísimo con Sona ese ítem. Es más, con Sona te pillas este ítem siempre sí o sí. Vale, el intensario ardiente. Que en Latinoamérica creo que es PBT, ¿no? Ardiente, si no me equivoco. Vamos con los aliados. Sona sí que es un campe... Es una campeona que siempre va con los aliados. Todo su por va con el AEC o con los aliados. Pero Sona sobre todo. Así que no aguanta una mierda. Para empezar. Aquí en Asus tendría que estar farmeando. Viento. Lo único que claro. Están viniendo todos. Ten cuidado. Estos no tienen guardado, así que... Voy a bitear un poquito. Por último, tiene aquí una Q. ¿Ves? Ahí está. Yo no creo que me mate. Tengo la ulti. Le pongo el prender ahora. Creo que muere. Ahí está, ¿ves? Por eso mismo, ¿vale? Ahí lo que he hecho ha sido trollear un poquito. Vale, me he quedado la kill. Eso lo he hecho un poquito a posta. No os digo que no, ¿eh? Me apetecía quedarme esa kill, tío. Nunca vaya a ser el primero con Sona. ¿Ves? Por eso mismo nos podemos encontrar a Miss Fortune. Bueno, aquí vamos a dejar la kills. El ward, el ward. Vale, perfecto. Acércate. Vale, perfecto. Con Sona, pensad que la W tiene mucho alcance y cura mucho. Pero si no te pegas al campeón, no le pones el escudo, ¿vale? Porque tiene todo este alcance, pero la W... El circulito del escudo es solo este. Es más pequeño. Así que nos pegamos al campeón. Ah, si le curamos y encima le ponemos un escudo. Como ahora, por ejemplo. Si yo hago esto. ¿Ves? Le curo y le pongo el escudo porque estaba pegadísima. Vamos a utilizar la W con todos. Y damos la bonificación de movimiento a todos. ¿Ves? Ahora el básico lo tengo acumulado. Si tiro la Q, mi básico sería el azul. Que hace más daño. En cambio, de ser la W, pues le bajo la armadura y la resistencia mágica al enemigo. De ser la E, pues la ralentizo. Que alguien se te escape y tienes el tercer básico, pues intenta que sea la E. Si no te la quieres llevar, al menos ralentizas al enemigo y hay más probabilidad de que tus aliados lo maten. Va a sapiarnos el Enseño de Surelia. ¿Por qué? Este es un ítem que yo cuando voy bien me gusta bastante y más con un personaje como un panteón. Entre mi E y el Enseño de Surelia, la activa otorga 40 de velocidad de movimiento a tus aliados cercanos y a ti durante 3 segundos. Es un huevo de movimiento. Imaginaos la E más eso, con un panteón. Le dais más C velocidad e inicia la teamfight. De stune a uno y lo reventáis. Ya está. Así de fácil. Ya que tenemos un campeón igual eco o más de lo mismo, ¿vale? Tenemos campeones que son muy buenos haciendo engage, no iniciando teamfights, por así decirlo. Así que el Enseño de Surelia viene bastante bien. Esto que estoy haciendo es un poco alocado. Guardo aquí, me piro. Estaba opuesta. Bueno, no estoy solo. ¿Puedo así intentar buscar algún enemigo? Seguro que Lee Sin se estaba haciendo los lobitos, ¿o no? Vamos a ir con Asus. Con Asus ya sabéis que la cosa es farmear, farmear y farmear. Vale, le tiro esto. Tengo la ulti. Ahí está, perfecta esa ulti. Vale. Vale, bien, bien. Perfecto, está bien. Ahí en Asus sí podría haber... Vale, 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 lo ha hecho de puta madre ahí. Panteón. Ha aprovechado bastante bien. Ahí en Asus podría haber aprovechado el pedazo ulti que he tirado, ¿vale? Porque he zoneado a los dos, he esperado a que se le fuera el Zonias a Morgana. Y aproveché ahí para tirarle la ulti. Vale, perfecto. Vas a seguir pulsando esto. Vale, tiramos la torre. Objetivos, chicos, objetivos. Ponemos la W para dar velocidad de ataque a todos. Por el tema del ítem. Es la buena, ¿veis? Estoy tirando habilidades de continuo y mirad el mana, ¿eh? Es la hostia, tío. No, ¿dónde va? ¿Dónde va? Hostia. Pues al final salió bien. ¡Eh, eh! ¡Mi ulti! ¡Justo! Ah, le salió mal el engage. ¡Ah, qué putada! El insecto, tío. ¡Uf! ¡Qué putada! Habría muerto el izin, ¿eh? Habría muerto. Ahí se lo ha hecho bastante bien. Pero bueno. Bueno, chicos, ya sabéis. Si os ha gustado el like, si no os ha gustado el dislike, dejadme en la caja de comentarios qué os ha parecido. Y dejadme también en la caja de comentarios qué campeones creéis que se va trayendo. Y pues nada más. Hasta el siguiente.